Se produjo un episodio verdaderamente increíble. Detuvieron a un hombre de 37 años que conducía en contramano por la avenida Circunvalación. Nos parece verdaderamente insólito el episodio, por eso estamos con el comisario mayor, Carlos Barrio Nuevo, quien gentilmente nos va a contar qué fue lo que pasó. Barrio Nuevo, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, Jorge. Efectivamente, un poco como lo adelantabas vos. El día, la noche del sábado, alrededor de la cero, personal policial que patrullaba el anillo de Circunvalación, detecta sobre el anillo interno que en contramano lo hacía un paullo 207, una velocidad importante. Esto fue a la altura... ¿Velocidad importante de cuánto estamos hablando? ¿Aproximadamente más de 130? No, no, no. No llegaba a los 130, pero para ir en contramano ya 80 es una velocidad por demás importante. Sumado a eso, que un impacto suma las dos velocidades, ¿verdad? Es así que la altura del puente Juan B. Justo, por ejemplo, una dotación de móviles que circulaba en el sentido correcto, o sea, el contrario que lo hacía esta persona, desciende en el móvil mediante señales lumínicas, con bastones y demás, se le hace señas para que detenga la marcha, hace caso omiso por banquina, evade a este personal y continúa su marcha. Metros antes de llegar a la avenida Monseñor Pablo Cabrera, por el cantero central, cruza, se coloca en la mano correcta, digamos, al sentido de circulación que traía, y toma la salida hacia la avenida Monseñor Pablo Cabrera. Allí los móviles que realizaban un seguimiento controlado, porque no podemos hablar de una persecución, lo cual hubiese sido un acto muy arriesgado, ¿no es cierto? Habida cuenta el tránsito normal de la ruta, y se logra hacerlo detener prácticamente ya sobre avenida Monseñor Pablo Cabrera, se le coloca un móvil delante, un móvil detrás, para impedir que se profugue. Allí constatamos que estamos en presencia de un conductor alcoholizado, el alcoholímetro arrojó 1.71 gramos de alcohol por litro de sangre.